Música Imágenes de la videoprotección de la avenida Ulleros en La Habana muestra a dos ciudadanos con actitudes sospechosas en la madrugada del 1 de enero de 2020 Ellos fueron los autores de un dicho informado oportunamente por las autoridades y que conmocionó al pueblo de Cuba Deligraron con sangre de cerdo 11 bustos martianos y 3 vallas con contenido político en un recorrido por escuelas, instituciones y lugares públicos de diferentes municipios de la capital Decidí caminar, hacerle los bustos de sangre a Martí en varios lugares del barrio, seguí caminando todo bien así más o menos como 13, 15 lugares, no sé, en exactitud El primer lugar que hicimos eso fue en la escuela Autónoma Acero que es acerca ahí mismo del lugar donde estábamos A pesar de la denuncia pública realizada hubo quienes intentaron mostrar la detención como un montaje aludiendo a la inocencia de los detenidos El propio contrarrevolucionario Aldo Rodríguez Paquero del grupo de hip-hop Los Aldianos se pronunció en la defensa de su amigo Juan algo reconocido por ambos Yo no creo que la hayan encontrado, nada, porque sí, encontraron sangre fin de año, con un mundo gómez carne que bueno, no sé pero aún así se la hayan encontrado que no son no sé por qué no se le voy a echar un poco de sangre a ese equipo La mides, la ganas, si la mides te encanta, te despierta y te levanta ves lo que no place, ma' que el mar mire, a, a, la, 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 amas somos como el pentagrama Cubre es una música vital Mezcla de la sangre amalgama del color Risa que se anide en la ilusión de un colegial Pueblo que no te denuncia abrir el corazón Y compartir el amor La mides, la ganas, si la mides Te encanta, te despierta y te levanta Eso que compras es más que el mar Mire, la mides, la amas Somos como el pentagrama Tú ves una música vital Yo que he visto tanto puedo hablar con propiedad Entoné la historia de mi gente y su sentir Nunca un temporal pudo apagarnos el candil Ni la pasión de vivir Si la mides, la ganas, si la mides, te encanta Te despierta y te levanta De eso que compras es más que el mar Mire, la mides, la amas Somos como el pentagrama Tú ves una música vital La mañanita serrana, atardecer la sabana Pero la noche urbana Como tú no hay dos Como mi gente no hay dos Como mi barrio no hay dos Como el male, tú no hay dos Como Santiago no hay dos Como mi Habana no hay dos Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Como mibenza no hay dos Como esta noche no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como Miguel no hay dos Como mi barrio no hay dos Como El male, tú no hay dos Como Santiago no hay dos Como la Habana no hay dos Te lo digo yo Te lo digo yo, te lo digo yo Como mi fiesta es mayor, como esta noche es mayor Si la vives, la ganas, si la vives, te encanta Te despierta y te levanta, besos que compras Y más que más, a la pire, a la, la vives La rama somos como el pentagrama, Cuba es una música vital Cuba, directamente de la banda, yo me caño Bueno, feo, mara, Cuba es una música vital Cuba, feliz de Cuba, besos que compras Y más que más, a la pire, a la pire, a la pire